Los michoacanos se han acercado al gobierno estatal para analizar su participación en la zona económica especial de Lázaro Cárdenas, la Unión, como parte de la administración integral de la misma. Organizaciones empresariales como Grupo FAM, Tres Marías, Marves, Cámaras y como el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán y su delegación en Lázaro Cárdenas, acudieron al encuentro con el Ejecutivo Michoacano para puntualizar la importancia de que el empresariado michoacano participe directamente en la citada zona. Hasta donde ha trascendido, el gobierno de Michoacán habría ya definido un esquema para la participación de las inversiones del empresariado michoacano en la zona económica especial, cuyo emplazamiento se encuentra adyacente al puerto de Lázaro Cárdenas. El empresariado michoacano interesado en la zona económica especial ha dicho que las ganas de apoyar la economía del Estado ahí están y solo se esperaría mayor definición a partir del resultado de la licitación correspondiente para determinar al administrador integral de la referida zona.